Spasiva. Estamos terminando el intensivo de español-ruso, ruso-español, Epa. Me va a decir que ya sabe cómo se dice gol en ruso. No. Se dice sel... Epa, Epa. ¿Y sabe cómo vamos a decir cuando haga un gol Arturo Vidal? Sí, sí. ¿Cómo? ¡Gol, coño! Epa. Epa en transmisión especial desde Rusia. Pronto, solo por sonar.